Si no ves, si no ves, papi, date, papi, tienen que matar. Llega a Formosa una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo. 14, 15 y 16 de julio. Expositores. Feria artesanal. Feria gastronómica. Toma y jineteada. Shows en vivo. Viernes 14. La Sole. Mario Bofín. Artistas locales y muchos más. Sábado 15. Marce, Guitarrillos, Paola Arias, Quinteto, Cinco Esquinas, Orquesta de Maestro Santos Lima, de Paraguay, entre otros, Domingo 16, Cuarteto de Nos, desde Uruguay, Elección de Reina de la Fiesta del Pomelo. Este invierno no te podés perder, la Fiesta Nacional del Pomelo. Te esperamos. Gobierno de la provincia de Formosa.